Estamos trabajando, pensando ya en lo que va a ser Ecuador, tratamos de corregir los errores que cometimos en el partido contra Argentina y creo que nos encontramos bien y esperemos que en ese partido contra Ecuador nos puedan salir las cosas muy bien. Este partido frente a Ecuador será determinante por la talla, las condiciones defensivas, las características del rival, el desequilibrio. ¿Tendremos la posibilidad de verlo ustedes desde el inicio por la banda? Porque cuando entró frente a Argentina se vio una cara distinta a esta Colombia. Sí, sabemos que va a ser un partido complicado como todos estos, todos los equipos tienen grandes jugadores, grandes equipos y bueno, todavía no sé si estaré desde el inicio, pero bueno, si lo estaré, estaré dispuesto, si estaré 10 minutos, 15 minutos, lo que sea, estaré dispuesto para entregar lo mejor siempre. Iván, la necesidad es de las dos selecciones, ¿cómo en tan corto tiempo preparar un partido con tanta responsabilidad y presión como la que tienen ustedes por además ser locales? Bueno, pienso que el partido contra Argentina, por ahí subimos una parte por parte del partido desconcentrados, pienso que en eso fue lo que nos costó los goles más que todo y bueno, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en los pequeños detalles que por ahí cometimos errores y bueno, pienso que el grupo está metido totalmente en lo que va a ser este partido, sabemos que va a ser fundamental para seguir con lo que queremos, que es la clasificación y bueno, pienso que estamos todos metidos, todos concentrados y esperemos que en ese partido se nos puedan dar las cosas. Desde el medio campo se generan siempre las jugadas para los hombres de arriba, ¿se requiere de eso porque se requiere que también el equipo tenga contacto ustedes que son delanteros? Sí, sí, sabemos que tenemos grandes jugadores, grandes volantes que por ahí manejan muy bien el balón y esperemos que en ese partido se puedan estar siempre tratando de sacar la pelota limpia de atrás para que nos puedan llegar las pelotas a nosotros. Usted dice de mejorar los pequeños detalles, ¿cuáles son esos pequeños detalles que van a hacer énfasis el día de hoy previo al partido de mañana? Bueno, principalmente creo que la concentración como te dije que fue lo que nos costó en los dos goles, estar más compactos en la defensa, sabemos que Ecuador es un rival que la fortaleza física de sus jugadores es muy buena y bueno, estamos trabajando para eso y para controlar todo lo que tiene el rival. Iván, ¿está consciente el equipo de que no hay margen de error y que toca ganarle a Ecuador para seguir aspirando a ese cupo a Tokio? Sí, sí, pienso que todos somos conscientes, todos sabemos lo que nos jugamos y como te dije, en ese partido esperemos que todo nos salga al 100% y que podamos sacar la victoria. Buenas tardes Iván, luego de con cabeza fría, finalizado el partido con Argentina, ¿cuáles fueron las conclusiones para tenerse en cuenta para el próximo partido de mañana frente a la selección ecuatoriana? Bueno, pienso que por ahí después mirando un poco el partido, un partido muy parejo, por ahí cualquiera de los dos podía salir victorioso y como te digo, pienso que la concentración en los dos goles fue lo que nos, por ahí nos cometimos el error, que nos falló pero bueno, esperemos que en este juego contra Ecuador podamos estar 100% concentrados en todas las jugadas y podamos sacar el partido adelante. Iván, cuando sale Carrascal se cortan un poquitico los circuitos en el medio campo frente a Ecuador, esos jugadores que tienen buen pie, que filtran la pelota, para ustedes que son delanteros es fundamental que los estén alimentando constantemente, ¿cree que ahí de pronto puede estar la clave en esa generación de fútbol en el medio campo con jugadores de buen pie? Bueno, sí, tenemos grandes jugadores como Atuesta, como Inet y como Alvarado, pienso que esos jugadores como todos son fundamentales para el equipo y como te digo, esperemos que todos puedan estar al 100%, puedan hacer un gran juego para que podamos sacar la victoria adelante. Iván, en los últimos minutos Colombia demostró que era fuerte por los extremos, ¿aprovechar eso para desequilibrar contra Ecuador y el concepto de la selección rival? Sí, sí, tenemos que aprovechar todas las cualidades de los jugadores que tenemos, por ahí aprovechar la banda, como te digo, los jugadores, los volantes que tienen gran pie también, por ahí buscarnos, intentar mover la pelota, ser pacientes y por ahí poder hacerle daños a ellos que la verdad son jugadores fuertes, pero pienso que por ese lado les podemos hacer daño. Le ha tocado remar siempre esta selección de atrás, ¿no? Sudamericano, centroamericano. Sí, sí, siempre nos ha tocado difícil, pero somos una selección que no dejamos de creer, que siempre nos hemos mantenido unidos, que la fe siempre ha estado intacta desde el primer momento, y pienso que en ese partido contra Ecuador lo vamos a demostrar. Gracias.